Buenos días hermanos, el Señor les bendiga, le damos honra y gloria a Dios porque nos trajo esta mañana a nuestro templo para recibir de su amor y su gracia. Vamos a tener un momento de oración. Señor y Padre nuestro, gracias Padre Jesús. Te pedimos Padre que tú nos sigas ayudando, Padre, mira la salud de cada uno, Padre Jesús, el cuidado, sus necesidades, Padre Jesús. Gracias mi Dios porque sabemos que tú estás con nosotros. Te pedimos por este culto de esta mañana que sea de bendición para todo aquel que lo oiga y comparta con nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo. Amén. 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 El soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Dios de lo imposible, soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener tu poder. Para vencer, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener tu poder. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Dios de lo imposible,ate untilulio rey, ni la muerte pudo detener tu poder. tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor en este lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús en lo que harás en mí creo en ti Jesús en lo que harás en mí en mí en mí recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor milagroso Señor y en este lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús en lo que harás en mí creo en ti Jesús en lo que harás en mí en mí en mí en mí en mí en mí recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la honra recibe toda la honra precioso hijo de Dios creo en ti Jesús y lo que harás en mí creo en ti Jesús y lo que harás en mí gracias a Dios por esa alabanza pueden sentarse hermanos vamos a estar leyendo en Proverbios 3 del 1 al 12 hijo mío nunca olvides las cosas que te he enseñado guarda mis mandamientos en tu corazón así lo haces si así lo haces vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción nunca permitas que en la lealtad ni la bondad te abandonen átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio escríbelas en lo profundo de tu corazón entonces tendrás tanto el favor de Dios como de la gente y lograrás una buena reputación confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y Él mostrará cuál camino cuál camino tomar no te dejes impresionar por tu propia sabiduría en cambio teme al Señor y aléjate del mal entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos honra al Señor con tu riqueza y con los mejores de todo lo que produce entonces Él llamará Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino hijo mío no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrija pues si el Señor corrige a los que ama tal como un padre corrige al hijo que es su deleite gracias mi Dios por esa palabra vamos a pasar al momento de las ofrendas aquellos que las ofrendan aquí en la iglesia pues está la cajita por allí para depositarlos y los que están en línea pues también en nuestra página de la iglesia aparece para hacer la entrega de su ofrenda también tenemos nuestras hojitas de peticiones para que todo aquel que tenga alguna petición y necesite conectarse con las cosas del Señor pues los pastores se reúnen todos los miércoles para orar por las peticiones que tenga cada cual vamos a orar por las ofrendas Señor y Padre nuestro gracias mi Dios te pedimos Padre por estas ofrendas que han sido depositadas Padre para que tu obra siga adelante y suplir de las necesidades para cada cual que necesita te pedimos por cada uno Padre que de los que no pudo ofrendar pero que si ofrenda ofrenda su corazón para ti para seguir adelante en la hora todo esto te lo pedimos en el nombre tuyo Amén voy a estar leyendo ahora en Proverbios 3 número 6 busca su voluntad en todo lo que hagas y el te mostrará cual camino tomar esa ese Proverbio número 3 6 ¿verdad? es bien importante que lo entendamos ¿verdad? ¿qué acciones tomas para decidir la voluntad de Dios? ¿verdad? 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 yo sé que todos quieren decir algo pero lo tienen en su corazón y no quieren expresar ¿verdad? pero lo recibimos y el Señor recibe esa petición indiferentemente ¿verdad? de que la la declaremos ahora vamos a pasar al saludo fraternal y ¿cómo puedo orar por ti? ¿verdad? 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 Gracias. 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 Vamos a enviarle a nuestros niños, a las clases de los niños, todo aquel que quiera acompañar a los niños para llevarlos a las clases. Gracias. ¿Qué tal si estamos puestos en pie y continuamos adorando al Señor, que merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración? Amén. Siéntase en la libertad de levantar sus brazos al cielo, de cantar al Señor con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y de expresar al Señor lo que hay dentro de su corazón. Amén. Bye. Do Dr. peñante, salida de aquí, exacto, Y yo lo creo, alzó mis manos hacia el cielo, alzó mis ojos a mi defensor. Vivo hacia ti, al Dios que sana, confío en ti. Hay libertad aquí, hay libertad aquí, hay libertad aquí. Y la recibo, hay libertad aquí, hay libertad aquí. Hay libertad aquí, y yo lo creo. Alzó mis manos hacia el cielo, alzó mis ojos a mi defensor. Vivo hacia ti, al Dios que sana, confío en ti. Alzó mis manos hacia el cielo, alzó mis ojos a mi defensor. Vivo hacia ti, al Dios que sana, confío en ti. La enfermedad no puede quedarse, tu amor perfecto quita el temor. Tú eres el Dios poderoso, y es tu voluntad que sano estés. La enfermedad no puede quedarse, tu amor perfecto quita el temor. Tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios poderoso. Y es tu voluntad que sano estés. La enfermedad no puede quedarse, la enfermedad no puede quedarse. Aleluya, Señor. Tu amor perfecto quita el temor. Tú eres el Dios poderoso, y es tu voluntad que sano estés. Aleluya, te adoramos. El Espíritu se mueve sobre las aguas, ven y muévete aquí. Ven, reposa, ven, reposa, ven, reposa. Ven, Dios, cuando tú te mueves a mi ser y en este lugar. Ven, reposa, ven, reposa. Ven, reposa, ven, reposa. Ven, reposa, ven, reposa. Ven, Dios, cuando tú te mueves a mi ser. Y en este lugar. Ven, reposa, ven, reposa. Ven, Dios, cuando tú te mueves a mi ser y en este lugar. Ven, reposa, ven, reposa. Ven, Dios. Ven, Dios, cuando tú te mueves a mi ser y en este lugar. Ven, ay, tu amante. Ven, Dios, cuando tú te mueves a mi ser y en este lugar. Ven, Dios, cuando tú te mueves a mi ser. Reposa hoy aquí, te quiero a ti, Santo Espíritu, reposa hoy aquí, te quiero a ti, Santo Espíritu, reposa hoy aquí, te quiero a ti, Santo Espíritu, reposa hoy aquí, Santo Espíritu, reposa hoy aquí, Santo Espíritu, ven reposa, Dios, cuando tú te mueves arden, dice, en este lugar, ven reposa, ven reposa, ven Dios, cuando tú te mueves arden, dice, en este lugar, ven reposa, ven reposa. Aleluya. Recuerda esa salvación que te ha dado, aún sin merecerlo, el Señor salvó nuestra vida, el Señor perdonó nuestro pecado, el Señor sanó nuestras enfermedades, el Señor restauró nuestras mentes y nuestros corazones, el Señor ha dado gozo inexplicable, nos ha dado paz, nos ha dado paciencia, nos ha dado autocontrol, dominio propio, el Señor nos ha dado un amor que no podemos explicar. Y cuando recordamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, también recordamos quién es Dios, un Dios que es eterno, un Dios que es creador del universo, un Dios que es grande y justo, un Dios que ama toda su creación y nos ama en gran manera, ese Dios que es tan grande, está aquí, está aquí por medio de su Espíritu Santo y redime y salva y restaura, consuela, el Señor conoce nuestro pasado, nuestro presente y también conoce nuestro futuro y a pesar de conocer todo eso, el Señor camina, quiere caminar con nosotros cada día, acompañándonos en nuestro dolor, en nuestras alegrías. El Señor es amor, el Señor nos ama y está aquí, está aquí, está aquí, reposando en nosotros, restaurando, renovando, dando fuerzas, recuerdándote su gran amor, recordando que no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar, recordando que eres su hijo amado, su hija amada y que lo que más anhela a Dios es estar contigo, eso es lo que más Dios quiere, estar contigo, estar contigo. Señor en esta hora te entregamos esta adoración, te entregamos nuestros pesares, nuestras enfermedades, nuestros pensamientos, sabiendo Señor que tú eres el único que puedes restaurar, Él es el único que puedes transformar, eres el único que puedes sostener nuestra vida. Señor oramos por todos los que están enfermos Señor, sabiendo que tú eres un Dios que sana, un Dios que hace milagros, oramos Señor por todos los que están pasando por luto en esta hora, que han perdido algún familiar Señor. Tú traes consuelo a sus vidas, tú traes una paz que sobrepasa entendimiento Padre Celestial. Oramos por los que necesitan salvación, sabiendo que tú les persigues y les ofreces tu perdón y tu gran amor. Padre te pedimos Señor que seas tú recordándoles, que les amas en gran manera y quieres que regresen a casa. Gracias te damos por tu maravillosa presencia entre nosotros. Tú eres digno de toda alabanza. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? El Señor es grande y bueno. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor es bueno, amén. ¿Cuántos pueden dar testimonio de que el Señor siempre está con nosotros? De que no nos abandona, de que nos persigue, nos persigue y nos busca para que estemos con Él siempre. Ya se van a acabar las clases. ¿Cuántos están contentos de que ya se van a acabar las clases? Todos los jóvenes. Sí. Así que ya, ya, y los padres están, ¿qué vamos a hacer en el verano? Así que ya estamos a punto de comenzar el verano y durante el verano vamos a continuar con nuestros grupos de vida todos los miércoles a las seis y media. Los jóvenes también van a continuar sus reuniones de jóvenes y los niños, pero vamos a variarlo un poco para tener más tiempo de compañerismo, de comer, de divertirnos juntos. Así que esperen esos anuncios para planificar esas fechas. También vamos a tener nuestro día de playa a principios de julio, así que prepárense para eso porque verano es para ir a la playa y disfrutar juntos. Y queremos dedicar este verano para fortalecer nuestras relaciones de amistad, para recordar que somos la iglesia y eso significa una comunidad de fe que se apoya mutuamente. Así que vamos a tomar el verano para todo eso. Y hoy ya es el último domingo de mayo y terminamos con nuestra serie de Eclesiastes, Una Vida con Sentido. Y el autor decide terminar el libro de Eclesiastes en el capítulo 12 con una exhortación a la generación siguiente. Ya podemos entender que de acuerdo al lenguaje que utiliza, ya es una persona mayor que ha pasado por muchas cosas en la vida y quiere dar consejos a la próxima generación que viene. Inmediatamente cuando yo leí este capítulo, tenía ese tono de alguien que ya ha vivido mucho y no sé cuándo ustedes, cuando recuerdan en su niñez o en su juventud que sus papás le decían, cuando seas grande vas a entender. O cuando seas papá y mamá vas a entender por qué hacemos esto. ¿Por qué te decimos esto? ¿Por qué te pedimos que hagas esto? Y cuando uno crece y ya es adulto y cuando uno es padre, madre, uno comienza a recordar. Ah, ahora entiendo por qué mi mamá, mi papá me decían esto. Ahora entiendo, ahora que estoy criando hijos, ahora entiendo por qué mi mamá, mi papá me decían esto. Y es no una dinámica que no solo pasa a los padres, a los madres, sino que a medida uno va creciendo y es joven y uno comienza a tener primeras experiencias como la primera vez que manejaste el auto. ¿Quiénes han manejado el auto ya por primera vez? De los jóvenes. ¿O quieren manejar el auto por primera vez? ¿O quieren manejar el auto por primera vez? O tu primer trabajo, ¿verdad? Ya hay jóvenes que ya están diciendo, ¿será que voy a trabajar? ¿Será que voy a entrar en esa dinámica? ¿O la primera vez que tuviste que tomar una decisión de comprar algo con tu propio dinero? ¿Verdad? Porque es diferente cuando compras algo con el dinero de papá y mamá a cuando lo compras con tu propio dinero. ¿Verdad? Es diferente. Cuando tienes que tomar todas esas decisiones, comienza uno a recordar. Ah, papá y mamá me decían esto, papá y mamá me decían lo otro. Y uno comienza a recordar esos consejos que nuestros padres o incluso maestros o mentores nos decían en nuestros años de niñez y de juventud. Es por eso que el autor de Eclesiastes termina este libro llevándonos a la memoria de una persona que ya ha pasado por la vida y ha experimentado de todo. Y en esa reflexión sobre la memoria de la juventud nos lleva al consejo de recordar. Como seres humanos, una de las cualidades que nos describe es que somos bien olvidadizos. ¿Cuántos se pueden identificar? No. Somos bien olvidadizos. Una de las preguntas más difíciles de contestar para mí es, ¿cómo te fue la semana pasada? A mí pregúntame qué pasó esta mañana y de eso me acuerdo. Lo que pasó ayer o anteayer, si no es un evento que marcó tu vida o si no es algo significativo, lo olvidamos. Y de la misma forma, a pesar que pasan los años, nos olvidamos de las cosas que nos ha dicho Dios. Nos olvidamos de enseñanzas que hemos aprendido de eventos del pasado. Nos olvidamos de cómo nos sentimos cuando Dios nos habló o nos enseñó algo en nuestra vida. Y es por eso que la palabra, a través de todos los libros de la Biblia y a través de los evangelios, y en este capítulo 12 de Eclesiastes, nos invita a recordar. A recordar a nuestro Creador. En los primeros versos dicen, en los versos 1 al 3, No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos, y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas guardianas de tu casa empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler, y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. ¿Cuánto se siente identificado con alguno de estos males de la vejez o de la adultez? Me hace recordar de todos los dolores. Entonces, es importante recordar a nuestro creador, tiene como un tono de urgencia, de que no debemos perder el tiempo durante nuestra juventud o los años que nos quedan sin recordar a nuestro creador. Muchas veces, yo le digo a mis hijos, antes de salir, tienen 10 minutos para jugar, antes de salir, y ellos, ok, tengo 10 minutos, 10 minutos es mucho, ¿verdad? Y después, cuando pasan ya 8 minutos, les digo, tienen 2 minutos, en 2 minutos nos vamos, y ellos miran y se dan cuenta, no me va a dar tiempo de terminar, no me va a dar tiempo de construir, no me da tiempo. Y uno se va dando cuenta, a medida que van pasando los años, lo rápido que pasa la vida. Y es interesante, hablamos anteriormente de la diferente, como Dios mira el tiempo diferente a como nosotros vemos el tiempo. De la misma forma es diferente a como los jóvenes ven el tiempo, a como ya las personas adultas perciben el tiempo. Porque a medida que pasan los años, apreciamos otras cosas que antes no apreciamos. Los que somos mayores, ¿verdad ya? Apreciamos la salud de nuestros cuerpos. Cuando no duele nada, decimos, wow, esto es un milagro, no me duele ni un músculo, no me duele ni un spa, nada me duele. O apreciamos que tuvimos una buena noche de sueño, nada nos levantó. Y eso, wow, me siento refrescado. Apreciamos un buen plato de comida. O cuando nos sale bien la comida, decimos, wow, un logro, un logro en mi vida. Cosas que pasamos por alto en nuestra juventud. Pero el autor nos invita a recordar a nuestro creador. Con una entonación de hacerlo antes de que sea tarde. Una de las cosas que más aprecio en mi vida es que yo pude conocer al Señor desde muy temprano en mi niñez. Que pude dedicar los años de mi niñez y de mi juventud conociendo quién era Jesús y quién era yo en Jesús también. Y cuál era el propósito de tener a Jesús en mi vida, ser parte de la iglesia, vivir para Jesús. Y le doy gracias al Señor por eso. Y es algo que los niños que están aquí, los jóvenes que están aquí, deberían apreciar también. Que los pocos años que llevan en la vida han escuchado de Jesús. Y han podido, y sus padres les han dado esa libertad de venir a la iglesia, de explorar, de estudiar la palabra. Porque no hay nada mejor que conocer a Jesús cuando uno es niño y joven. Cuando uno no tiene responsabilidades de mantener una familia. Cuando uno tiene todo el tiempo del mundo y no tiene que dedicarse, no tiene preocupaciones de qué voy a llevar a la mesa, qué voy a cocinar, en qué voy a trabajar. No tiene todas esas preocupaciones. Uno tiene la libertad de la juventud, tiene el tiempo de la juventud, tiene las energías de la juventud que uno puede dedicar para conocer de Jesús. Para conocer, para leer su palabra, para venir a la iglesia y hacer relaciones con personas también que comparten nuestra fe. Y hay un placer inexplicable, que tal vez todos conocemos, de lo que significa saber que conocemos al creador del universo y que ese creador del universo vive en nosotros. Y tenemos acceso directo a ese creador todos los días. Y que nos da acceso a ese fruto del espíritu que es sobrenatural. Y que podemos tener paz, gozo, amor, paciencia, bondad. Podemos experimentar todas esas cosas. Es un sentimiento inexplicable que deberíamos aprovechar cuando somos niños, jóvenes y aún en nuestra adultez. Saber y tener esa conciencia de que el Dios creador del universo vive en nosotros. Para los que somos más grandes, recordar a nuestro creador mientras aún tenemos tiempo en esta tierra nos debe llevar cada día al agradecimiento. Como ya mencioné, mientras más días caminamos sobre la tierra y mientras más conciencia tenemos de nuestras faltas y de nuestras debilidades, más conciencia tenemos de nuestra necesidad de Dios. Sabemos que tenemos necesidad de Dios. Este llamado a recordar a nuestro creador es una invitación a no olvidar quién es Dios para nosotros y de dónde nos ha sacado. Es un llamado a recordar todas las veces que Dios ha estado con nosotros, tanto en los días de dificultad como en los días de alegría, en los días comunes y corrientes. Es un llamado a recordar que más que lo que Dios puede hacer por nosotros, el simple hecho de conocer a nuestro creador debe ser satisfacción y llenarnos lo suficiente como para vivir una vida con sentido aquí en la tierra. El autor continúa diciendo en los versos 4 y 5, acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle. Este ejercicio de recordar a nuestro creador debemos hacerlo no durante las situaciones difíciles, pero también cuando todo va bien o cuando no hay problemas. Aunque uno diría, wow, todos los días hay algo que resolver. Pero hay veces en la vida que todo va común, normal, siguiendo la corriente de la vida, y es en esa normalidad de nuestra vida, en eso común de nuestros días, que debemos recordar a nuestro creador. Si recordamos a nuestro creador antes de que pasen todas esas cosas, habremos formado una relación cercana y de confianza con Dios, que nos facilitará venir a nuestro creador cuando lleguen esos momentos difíciles. ¿Acaso es más fácil abrir nuestro corazón y contarle nuestros problemas a una persona extraña? ¿Verdad? ¿O es más fácil hacerlo a una persona de confianza que sabemos que siempre va a estar ahí para nosotros? De la misma forma pasa con Dios. Debemos cultivar esa relación con Dios cada día de nuestra vida para que cuando lleguen esos momentos de dificultad, esos momentos de prueba, esos momentos donde fallamos o pequemos, tengamos la confianza de una persona familiar, de una relación familiar, que es nuestra relación con Dios, para tener la confianza de abrirnos completamente, abrir nuestros corazones y exponer lo más adentro que hay en nuestra alma al Dios creador. Esa relación no pasa de la noche a la mañana, hay que cultivarla porque cuando pasan esos momentos difíciles ya conocemos el camino, el acceso, la puerta que nos lleva a nuestro creador porque ya habíamos cultivado esa relación cada día. Así que cuando lleguen esos problemas difíciles sabemos qué hacer, sabemos a dónde ir, sabemos a quién clamar. Y por último, el autor termina el libro con el siguiente consejo, en los versos 13 al 14. Aquí culmina el relato, mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Cuando recordamos las lecciones del pasado y nuestras experiencias con nuestro creador, o incluso cuando escuchamos testimonios de otras personas, ese recordar nos debe llevar a la obediencia. Una obediencia que no es motivada por el miedo o porque vemos a un Dios opresor que nos castiga si hacemos algo malo. Más bien, es una obediencia que nace porque conocemos a nuestro creador, porque hemos cultivado esa relación, porque le hemos recordado cada día y sabemos que Dios es un Dios de amor. Sabemos que Dios es un Dios justo y sabemos que todas las cosas que nos manda en su palabra o que nos manda en nuestra conciencia es por nuestro bien. Es porque es parte de la voluntad de Dios, del plan que Dios tiene para nosotros. Obedecer muchas veces no se siente bien en el momento. ¿Cuántos han tenido que obedecer a Dios refunfuñando? No sé si es una palabra común en México, pero así como... Zapateando, ¿verdad? Zapateando. Muchas veces cuando le decimos a nuestros hijos, ve a recoger tu cuarto o haz la tarea o algo que no quieren hacer, ellos van así como murmurando dentro de sí, como que no lo quiero hacer, pero tengo que hacerlo porque mamá y papá me lo están diciendo. Muchas veces la obediencia a Dios también se siente de esa manera. Cuando decimos esas palabras, recordamos, ¿verdad? Cuando tenemos esa experiencia con nuestros hijos, recordamos cuando nosotros éramos un niño y también, ahí íbamos, ah, tengo que obedecer a mamá, tengo que obedecer a papá. Y ahí recordamos ese ciclo repetitivo de la vida. Fuimos jóvenes y refunfuñamos. Ahora somos padres y nuestros hijos refunfuñan, ¿verdad? Ese ciclo repetitivo de la vida que nos enseña lo difícil de la obediencia, pero la consecuencia de la obediencia también que es por nuestro bien, para moldear nuestro carácter, para honrar a nuestros padres, para obedecer a nuestro Dios creador. Así que cuando recordamos a nuestro creador, recordamos también las razones por las que obedecemos. Y también recordamos la esperanza, la esperanza de nuestra obediencia. Y también nos dice este consejo que Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, ya sea buena o sea mala. Como parte de la iglesia, cuando leemos cosas así en la Biblia, siempre hay como una entonación de miedo, ¿verdad? Hace eso porque si no Dios te va a castigar, ¿verdad? Y muchas veces utilizaban esas palabras que hay en la Biblia para meter miedo a la gente de que si no hacemos esto, Dios te va a castigar y te va a salir al infierno. Pero no podemos leer estos versos con la perspectiva humana, con nuestra connotación negativa de lo que es juicio. Porque cuando nosotros juzgamos a las personas, no las juzgamos imparcialmente, siempre es como negativamente, ah, mira esta persona lo que está haciendo. Pero si lo leemos desde la perspectiva de Dios, un Dios que es Dios de amor y un Dios justo, que sabe lo que es la imparcialidad. Entonces, si queremos ser juzgados, mejor ser juzgados por Dios. El Dios que nos ama. El Dios que nos dice en su palabra la medida con la que nos juzgará. El Dios que nos juzga con la medida de Cristo. Cristo que tomó nuestro lugar, el castigo que nosotros merecíamos, lo llevó Cristo. Nuevamente, esto no es una excusa para pecar, para no hacer el bien. Porque decimos, ah, Dios nos juzga con amor, así que nos va a mirar nuestro pecado y se va a olvidar. No. Dios es justo y nos va a juzgar por las cosas buenas y malas que hacemos. Así que debemos leer esto sabiendo el Dios de amor, que nos da unos decretos para obedecer y que nos juzga debido a la medida de Cristo. Cuando recordamos a nuestro Creador de esta manera, eso nos lleva a obedecer. Obedecemos porque sabemos quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando obedecemos sus mandatos, es lo mejor que podemos hacer porque la esperanza que tenemos de vida eterna, esa es la meta. Por eso obedecemos. Para vivir junto con nuestro Creador y para vivir eternamente en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Así que el llamado de Dios para nosotros en este día es que recordemos a nuestro Creador. No solo cuando las cosas vayan mal, porque es fácil, ¿verdad? Me acuerdo que tengo un Dios que me va a ayudar, ¿verdad? Recordar a Dios cada día de nuestra vida para cultivar esa relación con nuestro Creador. Y ese recordar nos lleva al agradecimiento. Agradecer. Gracias, Señor, porque nos diste un nuevo día, porque nos diste vida, porque nos diste una familia, porque nos diste una iglesia a la que podemos ir. Nos debe llevar a recordar nuestro pasado, de dónde nos sacó nuestro pecado que perdonó. Y nos debe llevar y motivar a obedecer a nuestro Creador, a rendir nuestra voluntad a Él. Y de esta forma, nuestra vida tendrá sentido. Amén. ¿Qué tal si estamos puestos en pie? Y vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, bueno, gracias te damos. Gracias te damos porque eres nuestro Creador. El Dios que creó el universo, todos los planetas, todas las estrellas, todo lo que existe en este universo y creó esta tierra donde podemos vivir, donde podemos experimentar tu gran amor. Gracias te damos porque eres un Dios que es Creador del universo grande y fuerte y es el mismo Dios que vive en nosotros, que está cerca y no lejos. El Dios que nos acompaña cada día de nuestra vida. El Dios que perdona nuestro pecado. El Dios que tiene misericordia de nosotros. El Dios que nos alcanzó con su gracia y su justicia. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado una forma de vivir. Nos diste el ejemplo de Cristo para vivir en esta tierra tratando de hacer lo mejor que podamos para nosotros, para nuestras familias, para nuestra comunidad. Y un Dios que nos enseña a través de nuestras faltas, de nuestras experiencias dolorosas. Señor, en esta hora te pedimos que continúes trayéndonos a nuestra memoria, esa memoria de Cristo, esa memoria de nuestro Salvador, esa memoria del Dios que nos ama. Gracias te damos, Señor, porque siempre estás con nosotros. Gracias te damos, porque le das sentido a nuestra vida. Y podemos vivir con gozo, con esperanza, sabiendo, Señor, que tú caminas cada día con nosotros. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a terminar adorando al Señor con una canción. Gracias por ver el video. Oh, Dios, cuando tú te mueves arden, dice, y en este lugar ven reposar, ven reposar, ven Dios, cuando tú te mueves arden, dice, y en este lugar ven reposar, ven reposar, ven Dios. Cuando tú te mueves arden, dice, y en este lugar ven reposar, ven reposar. Y con fuego vendrás, lo harás otra vez. Abre los cielos, muévete aquí, ven reposar, ven reposar, y con fuego vendrás, lo harás otra vez. Abre los cielos, muévete aquí, ven reposar, ven reposar, ven Dios. Cuando tú te mueves arden, dice, y en este lugar ven reposar, ven reposar, ven Dios. Cuando tú te mueves arden, dice, y en este lugar ven reposar, ven reposar, ven Dios. Cuando tú te mueves arden, dice, y en este lugar ven reposar, ven reposar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.